Y dice, ¡Vámonos a escribir historia con un balón! Rueda la esférica en Cuapa. América y Bravas nos regalarán sin duda 90 minutos y más de gran fútbol. Luber, el centro, pelota, segundo poste, ¡Catilá, vamos! El sentimiento de que pudo haberla metido. El servicio es maravilloso de Luber con toda la intención, el efecto que acaba cobrando Maffer, sí le pega abajo, sí le pega abajo. Le atora un poquito el pie, ¿no? En la caída de Ana Gaby cuando cae con su espinilla, ahí vamos a ver cómo le atora, el pie le termina atorando. Creo que no se le dobla por completo, pero sí se lleva el gol. Allá viene la jugada que tiene Luber. Engancha con Luna, el centro, otra vez, ¡Catilá, el remate! ¡Atrás, Bacarelli! ¡Vuela y evita que la pelota pueda hacerle daño! En una jugada en donde seguramente la vivieron ellas durante muchas ocasiones cuando estaban en el mismo equipo en los entrenamientos, no sale con la fuerza necesaria el remate Sara, pero buena llegada de nuevo de la América. Allá vendrá el disparo, Pérez se perfila. ¡Pérez, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la América! ¡Gol por la protección integral! ¡Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad! Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Más precisión y perfección! ¡Imposible Sara Cetúnez! Es un verdadero golazo. Sabíamos la potencia y la colocación que tiene, pero vean, literalmente rosa el travesaño y el poste. Más angulada era imposible. Golazo para Andrea Pereira que ya lleva 8 y los que le faltan a la goleadora defensa de la América lo están ganando ya las Islas 1 por 0. ¡Qué barba! ¡Alison! ¡Adentro del área! ¡Alison, servicio, se viene! ¡El segundo adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a la América! ¡Gol por la protección integral! ¡Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad! Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Gran jugada colectiva, Máfer. ¡El América lo gana 2 a 0! Te decía que ya empataba a Pere, a Tiana y a Katy como las máximas goleadoras. ¡Pues no! Katy dice, la marca es bien solitario. Noveno gol de esta apertura, 20-23. Pero hablando de la jugada, lo que hace Alison es extraordinario. Cómo va con la conducción por el centro. Se abre el centro raso, potente y bien colocado para que llegue Katy y la empuja. Ahora sí, hace un contacto extraordinario con la pelota. Y en la América, dominando. Camino a golear y gustando. Si somos un equipo que no se defiende tal vez tan bien, hay que hacerlo siempre teniendo el balón en estos 30 minutos. ¡Katy, Katy, el disparo del histórico! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Katy! Y por primera vez consigue el gol histórico que la coloca como una de las mejores goleadoras en la historia de la liga. La impactó de fuera del área y así lo agradece. Gracias por tu fútbol, Cati. Gracias por 125 goles. Gracias, gracias, gracias. Gol por la protección integral. Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Sara Cetune, nos ponemos de pie y le decimos gracias, Cati. Sin lugar a dudas es un golazo porque ella misma va a recuperar el balón, a pelearlo. Y sabe que si no tiene tantas opciones de compañeras, la tiene que definir ella sola. Y una de las mejores características de Cati es el disparo de media y de larga distancia. Y que además sí, está significando empatar en este momento de Siria Monsiváis. 126 son los goles con los que llega en este momento Cati Martínez. Ahora empatada. A ver qué más puede hacer, te dejo. Veremos si logran por lo menos empatar este marcador en la segunda parte. El centro que viaja, el cabezazo, pelota que queda rebotado. Esto es mano, esto es mano y es penal, claro. Es clarísimo el penal en el momento en que estaba prendiendo la pelota Prisca. Y además se va a llevar tarjeta amarilla. Niki, no sé si la amarilla era necesaria. No sé si la está aplicando según él con base en algún tema de reglamento, que no me llega al momento. Pero es un penal clarísimo. Y me parece que aquí lo va a usar en la repetición. Ahí vemos cómo se abre. La mano va abierta por completo. Es un penal claro en favor de Bravas. Así que pueden descontar el equipo fronterizo. Y el tema es que la mano al darse la vuelta... Ya lo va a hacer Grace, silbatazo. Grace, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Bravas! Gol que se transforma en apoyo psicológico para 10 mujeres en situación de cárcel. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Máfer, gran ejecución para el 1-3 de Bravas. Enorme ejecución por parte de Grace, la número 17 de las Bravas. Itzel que aguanta lo más que puede. Se lanza hacia el lado correcto, pero era muy complicado con esa potencia. También bien colocado pegadito al poste. Y curioso que dos de los goles de este partido provengan de manos. Manos que no debieron existir. Una fuera del área, la otra dentro de... Y Bravas recorta las distancias de cara a la segunda mitad. No lo sé. No creo. Será cuestión de luego preguntar. ¡Qué control! ¡Qué golazo! ¡Uy! Se estrelló del poste contra el remate para afuera. ¡Iba a ser un verdadero golazo! ¡Qué control! ¡Gol y en dos tiempos la pelota se pone terca y se estrella en el travesaño! Bravas nos ofreció poco y nada y esta, ¿no? Que ya llega sobre el tiempo de compensación del segundo tiempo. Iba a ser un verdadero golazo porque la baja como con la almohadita, ¿no? Y después Guatari en el contrarremate es lo que intenta. Pero Kenia Valdés, lo hablábamos, ¿no? Esta gran jugadora que formada en el conjunto de Bravas. Ahí está casi el gol. Tercer partido. Tercer partido iba a ser un golazo y después Guatari sí le pega muy abajo al balón. Por eso salió muy arriba. El interés de la gente, el seguimiento que le da. Esto parecía falta el árbitro. Dice que es falta y la señora afuera. Y la duda es si es afuera. Me parecía adentro. Que dice Katy, también le dice Sara. Es adentro. Y a mí de primera instancia me parece adentro. Está pidiendo la asistencia. Mira, está... ¡Ya lo cambió! Ya lo cambió, ¿verdad, Saritzi? Sí, ya lo ha cambiado. Me parece que tampoco lo había notado. Pero sí, todos desde acá, desde la banca, lo vimos clarísimo. Y bueno, ya se va a cobrar este tiro desde los once pasos. Y va Andrea Pereira. Otra vez. Y ahora va a ser el cuarto de la América. El silbatazo espere. Renata espere. ¡Entra! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol por la protección integral! Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Le pegó bonito, Sara. La cobró bonito. El América ya tiene cuatro. Sabemos la efectividad que tiene Pere cuando está en el manchón penal, cuando está en los tiros libres. Lo ha dicho antes, no me conocían y los cobraba casi igual. Ahora los ha tenido que variar, tanto hacia la izquierda como con derecha, al centro. Siempre con potencia y ya marca de muy buena forma su noveno gol en este torneo. Allá viene Pere, le va a pegar. ¡Pere! ¡Al poste! ¡El contrarremate no puede ser! Todavía quiere hacerlo. ¡Qué bárbara! ¡Pelota terca! ¡Le negó el hat-trick de pelota parada! ¡A Pere todavía intenta la América! ¡Ya se va! ¡Sara Setúrez a pelota esta maldita! ¡No quiso seguir haciendo historia en Coapa! Sí, no, pero ahora la intenta más. No tan al ángulo, pero sí pegadita al poste. Y tiene la suerte, Masha, de que le pega el balón, pero no se mete. Ahí vemos, le pega en el pie, pero queda ahí botando. Y en el contrarremate, Paola González termina salvando a su portería. Pero qué gol nos iba a regalar otra vez la tía. ¡Qué cerca, Maffer! Ustedes saben... ¡Se equivocaron! Atacan dos, defienden una. Puede venir. ¡Ahí a veré Prisca! ¡Prisca saca el derechazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bravas! Lo hace extraordinario para mandarla a guardar. Y así recorta el equipo de Bravas. Gol por la salud. Gol que se transforma en apoyo psicológico para 10 mujeres en situación de cárcel. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué manera de definir María Fernanda Mora! ¡Extraordinaria! Extraordinario lo de Prisca al elemento más destacada de las Bravas en este partido. Ahí el entendimiento perfecto con su compañera con su compañera, con Miriam Castillo, que es quien le deja que ella se apropie de la pelota. Servicio elevado, segundo poste, recentro que pone buena jugada. ¡Casa adelante! ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! Las Águilas están goleando 5 a 2 a Bravas. Gol por la protección integral. Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué recentro de Allison! Sin duda, Maffer. Bonito gol, americanista. Es que es una jugada totalmente colectiva de muchos toques dentro del área, lo cual también refleja un mal trabajo por parte de Juárez. Y es que es un triple recorte por parte de Kiana. Se la toca a Karen Luna, que se la devuelve a Kiana, que hace el centro pasado, el recentro de Allison y la definición de Kass que llega para cerrar la pinza. El árbitro dice, ¡vámonos! Termina el partido. 5 por 2, María Fernanda Mora, gran actuación de la América.